Hoy día voy a preparar agumitas. Aquí ya tengo las hojitas que he retirado. Aquí tengo cebolla picada. Voy a aderezar con comino y pimienta. Y aquí tengo choclitos desgranados, un kilo. Ya está lista mi adereza. Ahora voy a licuar mi choclo. Aquí tengo mi olla para vaciarlo con mi choclo. Después que licúe. Y aquí tengo medio litro de agua. Al licuador le vamos a agregar 250 mililitros de agua para poder licuar fácil. Con este ya terminamos. La mitad que nos quedaba, el choclo. La mitad que nos quedaba agua la vamos a vaciar para licuar. Y ahora vamos a taparlo antes de licuar. Ahora con este ya terminamos. Ahora sí vamos a vaciarlo todo para poder adresarlo. El choclo licuado. Ahora vamos a adresar el choclo. Vamos a vaciarlo en el sartén para poder adresar. Vamos a vaciar en la olla. Ya está. Hay que moverlo. Ahora sí le vamos a agregar la sal. 5 cucharaditas de estas del palito chiquitito. 2, 3, 4, 5. Suficiente. Ahora sí vamos a mezclar antes de envolverlos en las hojitas de pan. Ahora sí vamos a envolverlo. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya está listo. Así se envuelve y ahí está. Ya está listo. Ya está listo. Ahora vamos a poner en la olla con agua poquito, pero hirviendo. Ahí vamos a colocar para que se pueda sancochar. Muy poquito, no mucho, porque si lleno agua, ¿sabe lo que se va a hacer? Se van a salir todas las humitas, se van a poner como mazamorras. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a colocar todas las humitas, su cabeza hacia arriba, no hacia abajo. Echao no, porque si pones echado hacia arriba, se van echado su cabecita, este donde está el huequito, se va a derramar todas las humitas. Entonces vamos a poner así. Como agua está hirviendo, se va a secar ahí, se va a quedar, no se va a derramar. Y las otras humitas también igual. Y las otras humitas también igual. Vamos a levantar hacia arriba, ¿ves? Se dan cuenta cómo se coloca. Y la otra humita hacia arriba. La humita no está echado. La humita otra vamos a colocar así. Otra humita vamos a colocar. Otra humita vamos a colocar. Sucesivamente vamos a llenar. Está listo, ahora vamos a hervirla. Vamos a tapar para que se sancoche. Aguapor bien cerrado, ya está listo para que se sancoche. Vamos a dejar una hora que se sancoche, de ahí vamos a sacar. Ese es todo. Ya está listo mi humita, ahora vamos a probar qué tal ha salido la humita. Mmm, delicioso. Mmm, sabroso, delicioso. Si se recuerda uno para mañana, calentadito, todavía es más sabroso sale la humita. Gracias.